Bueno, llegamos aquí a una ferry, vamos a pasar el carro por el río y llegamos al desierto de Tataacuá. Bueno, por esta ruta, esta es la ruta que uno va a Neiva, coge la vía hacia Patá, un desvío que hay a mano derecha, y luego lo pasan a uno por este ferry. El precio son $15,000 pesos. Señor, ¿qué río es este? Mantalena. Este es el río Mantalena. Acá que vamos a cruzar otra vez el río Mantalena. Y nos vamos para el desierto de la Tataacuá. Bueno, después del ferry llegan un Y, no sé, kilómetro medio, y aquí hay una Y, entonces tú tomas la de derecha. Y ahí le dan para el desierto. Aquí llegamos a un condenamiento que se llama La Victoria, y siguen derecho. Luego llegan a Villa Vieja, después de muchos kilómetros desde La Victoria, y cruzan hacia la izquierda, para allá. ¡Suscríbete! 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 la carpa pagamos 10 mil pesos por persona no está mal 10 mil pesos es la vista que mañana voy a ver no está mal y bueno ya estamos aquí instalados llegamos hoy al desierto de la tatacoa ya nos instalamos en la carpa y ya mañana pues vamos a ver qué actividades se pueden hacer aquí en la tatacoa en el desierto chao hasta mañana y bueno el plan para aquí para hacer acá en el desierto de la tatacoa un plan es contratar un guía donde les va a hacer un recorrido ustedes escogen hay uno corto que se llama clásico y hay otro que es más largo que los llevan a unos lugares que es un cañón que se formó bueno entonces primero vamos a ir a hacer el recorrido de la parte clásica y bueno pues ese es el plan aquí en el desierto de la tatacoa así es bueno llegamos al estorraque y esto podemos ver que la tierra estaba en ese nivel y después bajó todo como está ya ahora miren estos aspectos tan divinos estos pueden tener entre 40 y 50 años increíble hermoso no 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 Música Bueno, en esta zona habitan mucho cabro y se come también mucho cabro, chivo Ese es el alimento de ellos Sí Esto espinoso es el alimento de ellos Esto se llama pelá Y sirve cuando uno está muy enfermo de fiebre Lo mocha, lo machuca y saca jugo, extrato Y esto baja la fiebre casi inmediata Vean El nombre de Tatacoa viene porque los españoles descubrieron ese tipo de serpiente que habitaba en este lugar Y entonces era una culebra que no era muy grande Pero su veneno era letal porque cuando escupía Si le caía en una parte del cuerpo Era mejor amputar porque se podría la piel Y si te mordía la persona se podría fallecer en menos de nada Y también tenía un aguijón Donde también Pues por ese medio te inyectaba el veneno Y llegamos aquí a esta zona que se llama el laberinto del Cusco Donde pues como la palabra lo dice Hay un laberinto donde tiene muchas entradas y muchas salidas Y se puede perder aquí fácilmente Hacer esto con guía Vuelvo y lo repito Porque se pueden perder Y se pueden morir Porque se pueden deshidratar Las temperaturas son muy altas acá Entonces esa es la recomendación Que les damos Esto era antes un desierto Como pues se le denomina el desierto de la tatacoa Pero ahora se está volviendo en un bosque tropical Ya les explico Ven, esa zona de allá Ya está invadido de árboles Y se ha ido incorporando en esta zona Solamente vemos el desierto Unas partes específicas Y bueno, después nos desplazamos en el carro Es más o menos a 6 kilómetros A este mirador ¿Qué se llama? Ventanas Como pueden ver Pues vamos a ver Si pueden ver Ahí podemos decir Formas de animales Podemos decir En esta parte Y como pueden también El desierto Que sigue siendo Pero miren Ya es mucho verde Y más gris Ya estamos en el sendero Se llama Tiene 3 kilómetros Por ahí en una hora media Uno puede hacerlo Y se ve mucho fósil Y cosas así Vamos a ver cómo es En esta zona Podemos encontrar estas rocas Con este tipo de hoyos Y se pensaba que en la época De la colonización Los españoles Los indígenas Escondían un bronca Dentro de las piedras Y luego lo tapaban con arena Entonces puede ser que Todavía se encuentre algo de oro Pero pues No se sabe Porque está dentro de la piedra Y llegamos al acantilado ¿Se puede hacer un acantilado? ¿Cierto? El estrecho de la culebra Se llama el estrecho de la culebra Y nos vamos a meter allá Y les vamos a mostrar Bueno, aquí estamos en un cañón Como pueden ver Mire Como todo esto Fa Era Siempre estamos metidos Pero bueno Muy bonito Sí Este es otro cañón Aparte del que acabamos de pasar Hay que caminar un poquito más Y bueno Lo bueno es que hoy es un día muy fresco Y por lo general Pues me dice el guía Que este lugar es muy fresco Cuando hace mucho sol Cuando se pasan por aquí Se siente mucha frescura ¿Por qué será? ¿Por el agua? ¿Por qué hay agua? ¿O por qué será? Porque no pega No pega tan duro Ah, ya Entonces es fresco Porque el sol No pega directamente Sino esto hace Que de una pequeña sombra Entonces vamos a meternos por El camino estrecho Esta tiene una Es más estrecha Entonces miren Hay que pasar por acá Wow, pero es más bonito Si se tienen la oportunidad De pagar El El sendero más El que es extra No es clásico Sino el otro completo Pues miren Pueden ver esto Este tipo de roca Que tiene muchos Millones de años Parece ser que aquí Había agua Y también El guía me dijo Que De aquí En el piso Han encontrado agua Y si pasamos Por una parte Que había lodo Eso indica Que hay agua Subterránea ¡Suscríbete! 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 Y ya estamos saliendo Pero si se ve esto Interesante Se puede Pasar Pero si es un poco Estrecho Y este es el acantilado que acabamos de cruzar, es muy estrecho, miren todo eso. Y aquí encontramos el xilopalo, que es un tronco de árbol que se hizo fósil. Algo extraño que pasa acá es que miren cómo esas son piedras que se han caído y están protegiendo el montículo, se les llama eso. Muy raro. Aquí también se ve esto. Entonces eso hace que conserve más el montículo porque no les llega agua. Bueno, terminamos el sendero, hermoso. Es algo que yo creo que mucha gente no lo conoce, pero vale la pena conocerlo. Claro, si hagan este sendero, el que es completo, si les ofrecen el completo, que es venir a los xilopalos, háganlo porque de verdad vale la pena. Si te gusta observar y admirar las cosas, naturaleza y admirar lo antiguo que es este lugar, les recomiendo que vengan aquí. Entonces no se les olvide, si les gusta el video, regalarnos un like, suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Y también seguirnos por Instagram, estamos como Viajemos Más Col, todo pegado. Hasta la próxima. Chao. Bueno, después de un día de trek largo aquí en el desierto, pues buscamos unos pozos. Y aquí estamos felices, tratando de refrescarnos. Y aquí estamos felices. Chau.